Familia, hoy quiero poner a prueba mis guantes. Son unos Mechanics CR5 y relación calidad-precio es lo más bestia que he probado. Estoy haciéndoles cortes con un cuchillo de cocina, el cual podríamos encontrarnos en cualquier intervención y como veis aguantan perfectamente, tanto en la palma como en los dedos. En una situación extrema podríamos llegar incluso a agarrar el cuchillo por el filo. Que nos encontramos con una jeringuilla en un cacheo sin problema, resistencia 3 sobre 4 al pinchazo, con lo cual es más que suficiente. Que sepáis que el cuchillo está perfectamente afilado y quiero que veáis además con esta báscula que realmente estoy haciendo fuerza y que aguantan sin ningún problema. Estos guantes están fabricados con un tejido de fibras de aramida que aguantan perfectamente los cortes y tienen un nivel 5 anticorte, esto es el más alto que existe. Son transpirables en la parte del dorso de la mano por su tejido TrekDry y además que sepáis que son compatibles con dispositivos móviles o pantallas.